La Personería de Bogotá, con su programa CIMA y el Grupo Macá, seguirá acompañándote a clases desde tu casa. Prepárate para todas las actividades online que tendremos para ti. Lo primero para prevenir la propagación del coronavirus es que no salgas de casa. No son vacaciones. Estamos afrontando una pandemia a nivel mundial y debemos ser solidarios y héroes con nuestros actos. Segundo, todo está en tus manos. Lava tus manos cada tres horas, por lo menos 15 segundos. Frota enérgicamente las palmas, el dorso y entre los dedos. Después de estordudar o toser, lava tus manos. Si cuidas o estás cerca de una persona enferma, lava muy bien las superficies de contacto. Mantener por lo menos dos metros de distancia. Procurar que tengan sus propios elementos de aseo y baño. Asegura una buena ventilación y mantener cerrada la puerta. Lava la ropa por separado y procura que la persona enferma use tapabocas. Todos podemos evitar que se propaje el coronavirus. Macá Online. Personería de Bogotá. Al servicio de la ciudad.